Nicolás, recién habló usted del transporte público de pasajeros, habló que hay que establecer protocolos. De hecho, Larreta y el propio presidente de la nación hablaron mucho de protocolos. Es como una cuarentena protocolizada, hablaron, ¿no? Bueno, es muy difícil decir que en el transporte público de pasajeros, donde van a viajar los chicos, usted lo nombró recién, se vaya a cumplir el protocolo, después cuando los padres van a buscar a los chicos a la escuela, cuando los chicos están adentro y hay que ver qué edad tienen, va a ser complicado, ¿no? Bueno, va a ser difícil, es la situación que nos toca transitar. No vamos a inventar la rueda, Tomás. Lo que estamos haciendo es poner en valor la experiencia estos tres meses, que se han realizado muchos protocolos, que están funcionando en distintos sectores del trabajo en la Argentina. También poner en valor la experiencia de otros países que han regresado a las aulas en las últimas semanas, pero también tenemos que preparar nuestras escuelas, tenemos que capacitar a nuestros maestros y a todas las familias. Por eso decimos que es un proceso de construcción de consensos. Y vamos a tener que convivir con el distanciamiento social en nuestras vidas y, por supuesto, con las complejidades que eso conlleva también en nuestras escuelas. Es un desafío impensado hace algunos meses, pero es lo que nos toca transitar. Y, por supuesto, nosotros queremos volver apenas la salud lo permita, con todos estos cuidados a las escuelas, y en eso estamos trabajando. Nicolás, en Corea fueron para atrás, o sea, digamos, volvieron las clases, hubo un rebrote y volvieron para atrás, digamos, ¿no? Tuvieron que cerrar nuevamente. Esto, la verdad que en todos los países se está haciendo prueba y error. El problema es cuán riesgoso es esa prueba y error, ¿no? Por supuesto, por eso nosotros, inclusive, en aquellas localidades, provincias donde no ha habido casos positivos, también tenemos que ser muy cuidadosos. Hay que sostener el distanciamiento social. Esto es una evaluación día a día. Con la mayoría de los ministros de Educación y ministras y gobernadores, estamos conversando sobre la posibilidad de un regreso luego de las vacaciones de invierno, cuando también hayamos pasado este proceso de descenso de temperatura. Estamos en el otoño, llegando al invierno, donde también ahí emergen otras enfermedades respiratorias. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Nuestra prioridad es el cuidado de la salud, es lo que nos pide el presidente, y eso estamos trabajando también con las provincias, con las organizaciones docentes y en mucho diálogo con las familias. Nicolás, la cuarentena se extiende hasta el 28 de junio. Ya estamos perdiendo casi que la mitad de año, ¿no? Si se vuelve a la clase... No perdiendo, Tomás. No perdiendo, no perdiendo. A ver. Estamos transitando los que son papás, mamás, adultos del hogar, saben del enorme esfuerzo que están haciendo en cada una de sus casas. Yo lo vivo personalmente con mi esposa y mis tres hijos. Es un desafío impensado. Y también reconocemos el enorme esfuerzo de los docentes, de las maestras, maestros, profesores, a la distancia. Creo que tenemos que ser conscientes que estamos aprendiendo de otra manera. Por supuesto que no es lo mismo. El trabajo en el aula es lo que permite el aprendizaje, la ruptura de desigualdad, pero hoy tenemos que poner en valor ese esfuerzo. Hemos iniciado en nuestro ministerio también una instancia de evaluación, de respuesta del sistema educativo, para proyectar lo que van a ser las distintas medidas para garantizar la continuidad educativa y que no se pierda el año. Vamos a tener que sí reorganizar este ciclo electivo con el 2021 para garantizar los saberes de toda nuestra comunidad educativa. La última pregunta, Miguel, dale. Ministro, ¿tienen estudiado en qué provincias de Argentina se podría a mediano plazo volver a clases? Y si tienen visto eso, ¿de qué manera sería? Bueno, nosotros por lo que es la realidad epidemiológica, lo que estamos conversando con los especialistas y con los gobernadores, digo, hay muchas provincias que luego de las vacaciones de invierno vamos a poder, si se sostiene este nivel de tan baja circulación o nula circulación en muchas de ellas, poder regresar a las aulas, ¿no? En un momento donde ya habremos pasado el frío más intenso, donde vamos a tener listos no solo todos los protocolos, sino algo que es central para nosotros, el consenso de toda la comunidad educativa y la redecuación que se viene trabajando de las escuelas para que se puedan cumplir todas las medidas de higiene que es tan importante para la prevención del COVID-19. Y esa es la expectativa que tenemos, que es distinta a la realidad, quizás, de esta región metropolitana, donde vemos, como dijo hoy el presidente, que todavía no ha pasado la situación más compleja, por eso tenemos que sostener todos los cuidados. Bien, Nicolás, muchísimas gracias por habernos atendido, como siempre, muy gentil, ¿eh? Muchas gracias, Tomás, a vos y a toda tu audiencia.